Porque esto es una bendición de Dios. Agradezco a los vecinos de Tía por haberme hecho creadora de esta hermosa carretilla que es mi alma de trabajo. La voy a cuidar porque estas cosas no las tenemos todo el tiempo. Y también incentivo a los clientes de Tía que vengan a comprar para que así sean también ganadoras de algunos premios que ofrece este almacén Tía. Y damos muchas gracias por haberme hecho creadora de esta carretilla. Y doy gracias a Dios porque esto es una bendición. Quiero decirle a mi trabajo. Gracias. Bien, felizmente por acá el sentimiento embarga en el corazón de la señora Miria que felizmente se lleva una carretilla más o menos valorada de 300 dólares. Totalmente equipada. Les recuerdo que allá usted nos va a poner la papita, el pollito y lo que es mano de obra. Allá viene el pollito.